Toda una vida entera Es demasiado tiempo Para poder saber si te podré querer Siempre como hoy te quiero Puedes pedirme todo Lo que en mis manos tengo Pero no puedo dar un sueño que quizás No sea nunca cierto Amor eterno no se puede jurar Solo te digo que lo voy a intentar Amor eterno ¿Quién lo puede firmar? ¿Quién puede decir que no ha de fallar? Amor eterno es demasiado pedir Soñar con ello es demasiado soñar Amor eterno no prometo jamás Aunque te ame cada día más Por más que yo lo quiera Jamás podía darte Ese horizonte azul Los sueños y la luz Que flotan en el aire Vivamos el presente Que es lo único importante Mañana ¿Quién sabrá que viento ha de soplar? Que estrella va a guiarme Amor eterno no se puede jurar Solo te digo que lo voy a intentar Amor eterno ¿Quién lo puede firmar? ¿Quién puede decir que no ha de fallar? Amor eterno es demasiado pedir Soñar con ello es demasiado soñar Amor eterno no prometo jamás Aunque te ame cada día más Amor eterno ¿Quién lo puede firmar? ¿Quién puede decir que no ha de fallar? Amor eterno es demasiado pedir Soñar con ello es demasiado soñar Amor eterno no prometo jamás Aunque te ame cada día más Sw cricket Ner los sueños Aruto S La Ructosa Y Tu 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 La